¿Cuál es su lectura de lo que aconteció allí en el Tribunal Supremo en esa vista oral? Yo pienso que al igual que es una vista histórica, una vista oral en el Tribunal Supremo, así de importante el Tribunal está consciente de las repercusiones que esto tendría en el proceso democrático como tal. Yo creo que no va a ser una decisión fácil y no creo que esté el Tribunal todos alineados. Yo creo que van a tener que deliberar entre ellos. Con ninguna de las dos partes me pareció. Yo creo que no. O sea, un poco, y es algo que le iba a preguntar, no me pareció ni que le están comprando completamente la teoría a Pichito Rosamora, que es parte de ese caso, que demanda Víctor de Ciudadana, ni tampoco a ustedes en términos generales de lo que pasó con los endosos. Ahora, me llama la atención que en un momento dado los abogados de Víctor de Ciudadana planteaban de que hay una alternativa, y es que si hay que cumplir con los endosos, que les dejen buscar los endosos, como una, ¿verdad?, resolviendo en equidad, como en un balance, en vez de descalificarlos. ¿Cómo usted ve eso? Porque parecería que es como un reconocimiento de que había que recoger los endosos. Pero ya pasó el evento, el método externo. Pero le están pidiendo a un hombre que sí. Entonces, le hizo la pregunta a los abogados del PPD, me parece que fue a Iván, que por qué esa medida tan onerosa, el de descalificar a los candidatos y no se pudiera evaluar otras alternativas que fueran menos onerosas, entre esas, pues la posibilidad podría ser el que tuvieran que recoger endosos. Yo creo que eso también es un reflejo de que el tribunal está preocupado por las repercusiones. Yo creo, siendo verdad optimista, creo que el tribunal al final del día no querría meterse, por decirlo así, en este problema de ser ellos quienes sacan de la papeleta a unas candidaturas, las candidaturas nacionales de un partido de oposición, porque pondrían bien el proceso en una excepción bien complicada. Olvin Valentín, excomisionado electoral. Aquí el tema de los endosos no es importante, si recogen o no recogen endosos. Entonces, aquí lo que se ha planteado es cuándo, porque si tú tienes un candidato único, para mí me parece, por ejemplo, usted, tremendo candidato. Si usted es el candidato que yo quiero... Pero no quisieron en esos partidos, de hecho. Pero eso es otra cosa, no me estás chismando. Si yo creo que... No se ha hecho un chisme, Carmen, que eso es un hecho. Nosotros lo queremos, pero nosotros lo queremos. Dale, adelante. Si usted fuera el candidato y es el candidato único para la posición que usted aspira, comisionado residente, pues lo certifican, hacen el método alterno antes y lo certifican como candidato único. Y no tiene que buscar nada. Lo que cambia esta discusión es que el que tenía candidatos únicos es el partido independentista. Tú le preguntaste a Juan Dalmao, tú le preguntaste, yo le pregunté a María de Lourdes, Santiago la senadora. Y después hacerlo ya es diferente, pero no es la endosa, si hay que recogerlo. Si tienen el candidato único no tienen que recoger nada, pero tenían el método alterno, no primario. Yo, Figueroa, Carmen, yo creo que no es el tiempo de cuándo es la controversia de si había que recoger los endosos. Porque este término de la fecha lo pone un reglamento, que es el que también se está cuestionando, y de hecho hoy también se trajo porque eso lo trajo el proyecto de vida. Tú puedes decir que, no, es otra cosa, Olvi, si el reglamento está mal, le correspondía a la comisionada electoral impugnarlo.